Hoy he seleccionado varios ejercicios, dos de ellos planchas, que son muy buenas porque al principio cuestan un poquito, pero luego poco a poco el cuerpo se va adaptando, así que no os asustéis si al principio no podéis hacer mucho, porque hay que darle tiempo al cuerpo, que se adapta a ellas y luego el ejercicio que se hace en la parte central es buenísimo. Así que vamos a empezar con nuestro reto y vamos a trabajar la zona del core. Empezamos con estiramientos. La pose del junco es un ejercicio que tonifica y estimula los órganos abdominales y hace flexible la columna. Ganamos elasticidad en todas direcciones y el secreto está en intentar conservar la postura y poco a poco ir dominándola. Turno para nuestros brazos con un curl de bíceps, que es un ejercicio muy necesario para frenar la flacidez. Lo hacemos despacio, llegando hasta el final, apretando en ese final y podemos hacer 10 o 15 repeticiones según estemos. Descansamos y hacemos otras dos series más. Pues empezamos con las planchas, en este caso con una estática, metemos el ombligo, apretamos los glúteos y aguantamos lo que vayamos pudiendo. Esta segunda plancha es igual que la anterior, solo que levantando una pierna, manteniendo la tensa, primero una, luego la otra. Al tensar, apretamos el glúteo y también tensamos el abdomen. ¡Suscríbete al canal! Y esta última plancha es una plancha dinámica buenísima para el abdomen. En primer lugar nos colocamos en posición de flexión, a continuación colocamos las palmas de las manos apoyadas en el suelo con los brazos estirados, apretamos el abdomen y la espalda baja durante el desarrollo del ejercicio, puntas de los pies apoyadas en el suelo y a continuación debemos colocar los antebrazos contra el suelo de forma secuencial. Primero debemos realizarlo con uno de los brazos y mientras el otro permanece en posición inicial y luego pues lo hacemos con el otro brazo. Debemos realizar esta secuencia de movimientos por un tiempo determinado hasta alcanzar el número de repeticiones que nosotros consideremos que podemos aguantar y luego pues ir avanzando. Esta plancha es fenomenal.